Hola gente quería decirle que esta historia no es mía es de Sregelato, Srautor001, yo solo lo subo con el permiso del autor obtenido el 21 de enero, si quieren seguir leyendo abajo dejaré el link de la historia. Así que disfruten de la historia. Visualizando capítulo 59, 5. La hija del amanecer, auditorio del autor, el asistente camina tranquilamente hasta el centro de un escenario de teatro. Mucho gusto, hoy habrá algo que nadie espera, ya pon el maldito capítulo de relleno. Nevem se queja. El asistente suda levemente por la queja de su lector. Primero, antes de iniciar, tengo que explicar, ya aceptas que eres necrofílico. Zerath cuestiona, y deja de escribir mal mi nombre. Es Zerath. El asistente agita su mano. Primero, solo me gusta el concepto de los no muertos como personajes, a mi me gustas las musculonas. Por fin, por fin un autor con buenos gustos, el otaku 27 asiente con lágrimas en sus ojos. Segundo, bueno, realmente ya me rendiré de escribirlo bien. El asistente se encoge de hombros. Maldito helado de vainilla. No me insultes. La vainilla es una cualquiera, yo soy chicle. El asistente realmente se ofendió, pero luego se recompuso. Lo que estaba hablando, hoy hice algo diferente, bueno, realmente es lo mismo, pero es creación propia. Nos vas a poner tus lamentos de la ducha a escuchar. Revenant Delta cuestiona. Ah, no, en realidad la letra la escribí, pero lo demás lo hizo la IA, ya sabes, para darle voz a la desgracia que escribí, pero suena bien. Genérico, pero suena bien, el asistente ese encoge de hombros. ¿Qué? Pensé en hacer algo nuevo y todos siempre usan los raps de otros, al menos la letra es original. Te haces llamar artista. Usar una IA. Erucafrock señala al asistente con un pincel digital y unas claras ojeras. Abuela, ya descansa, no soy cantante y no tengo plata para pagarle a alguien ni en ciber, el asistente dice, pero la chica ya se había quedado dormida. Él suspira, pero nota a los lectores. ¿Qué? Si, tenemos a una chica en nuestro grupo de idiotas, si se pudo, lamentablemente es Fujosi y eso le quito todo el atractivo potencial, volviéndola en la abuela del server, pero al menos hay una chica. Mejor que tener a Uzu como Femboy, él estemos un Femboy. Diel 836 cuestiona. Sí, si tenemos, aunque lo niega, el asistente asiente. No soy un Femboy. El asistente ignora eso, bueno, ignorando que use el traductor de Google para escribir el diálogo de Biel 836, iniciamos. No es lo único que ignora. Uzu se queja abiertamente. Llegó Tar. Shinx le entró en el lugar, pero justo inició el capítulo. ¿Sala? Realmente veremos a nuestra hija. Luna dice con un sonrojo al recordar que tendría una hija con Escanor, aunque luego se entristeció al saber que Escanor moriría antes de siquiera poder cuidarla. Escanor toma el hombro de Luna para calmarla. No necesito verlo para saber qué pasará, estoy seguro que la criaste bien y que la criaremos juntos mejor, Luna se sonroja en gran medida, tartamudeando por esa afirmación. Meláscula hace un puchero. No me dejen fuera de todo esto, en esta línea de tiempo seremos tres, si no lo olvidan, no arruines el momento, Luna le sisea. No me sises. Yo soy al que sisea. Meláscula se queja. Escanor solo reía con nervios, viendo que este era un conflicto que incluso a él se le complicaría resolver. Bueno, sé que hasta ahora he mostrado solo cosas de Nova y su descendencia, pero esta chica, bueno, es muy interesante. El asistente declara con sudor frío al saber que por culpa de una noche de mal sueño roto por los cielos la escalada de poder de la historia y todo empezó con la hija de Escanor y Satus. Volvimos. Caedes exclama, llegando al lugar, saliendo de la habitación del tiempo mientras deja en el suelo un completamente apaleado Perky. Lo volví fuerte. O un cadáver, varios sudan frío. Sally, caminando detrás de ellos se veía nerviosa, y luego con un caminar más decidido. Sí, Sally se unió al entrenamiento, pero Caedes fue más leve, yendo de poco en poco ya que ella, en comparación con Perky, no es una luchadora. ¿Por qué siento que fuiste hipócrita? Winry cuestiona. Ni idea, soy alguien honesto y bueno. Caedes declara con simpleza. Ajá, muchos miran al demonio con indiferencia. Pantalla. Geane Cancionía, fanfic. Lo que hay más allá, la hija del amanecer señor Egelatomy, poder ahora nunca se va a desvanecer, la hija del amanecer, se ve el cielo con densas nubes siendo llevados por el viento, dejando ver el sol resplandecer entre ellas, pero cuando un cúmulo grande de nubes pasó, el sol había desaparecido. ¿Sala? Su poder realmente nunca se va a desvanecer. Creo que siento cierto burla diciendo eso, Escanor señala, recordando que literalmente su poder lo hizo desvanecerse, dejando en claro que su hija quería remarcar esa diferencia, ahora, ¿cómo lo demostraría? Hija del amanecer. Luna cargando la cabeza. Entre el sol y la luna, el nacimiento de un nuevo día es el amanecer. Menciona el asistente. Poético, Escanor Oriental. Gracias. El asistente declara, recibiendo una mirada confusa del orgullo. Olvídalo, ¿qué le pasó al sol? Todos los dioses del sol se preocuparon al ver algo imposible. Luego lo entenderán. Asegura el asistente. Pantalla. ¿Saben cuál es el mortal más fuerte? ¿Será el sabio nacido de la luna creciente? ¿Tal vez el rey marino de los rebeldes? ¿O el león al que nunca nadie vence? Se ve imágenes de los más fuertes de distintas partes del mundo, pero remarcó al Rikudou Senin, a Gol de Roger Yaiskanor. ¿Sala? Yo gano. Escanor y Roger aseguran, pero luego se miran de forma retadora, aunque Roger tenía una mirada más divertida que retadora. No ahora, Rogue detiene a Roger, haciendo reír a Aze. Tranquilo, solo está jugando. Luna ríe divertida de que Escanor se vea amenazado por Roger de su título, aunque si las leyendas son ciertas, Roger será un buen oponente para el león del orgullo. Escanor mira las preguntas de su hija. Seguramente ella cree que su padre les gana. Él asegura. El asistente suda, sabiendo que Hean heredó el ego de Escanor, y mucho. ¿Pantalla? No, no, no. ¿Sala? ¿Sala? Escanor casi tuvo el corazón roto de que su hija no lo vea fuerte. Supongo que ella considera que es más fuerte. Señala que eres. Más que Escanor. Eso sería una locura, quien suda levemente. ¿Pantalla? Con poderío completo nunca dudo. Nunca caigo. Nunca perdiste. Representando a la humanidad en todo su esplendor, se vio una cabellera naranja ondeando con el viento, ocultando unos hermosos ojos verdes que resplandecían con poder y seguridad. La chica estaba envuelta en una armadura mientras llevaba una espada enfundada. ¿Sala? Es hermosa. Luna murmura con alegría al ver a su hija. Sí, y nadie más puede decirlo. Escanor mira con advertencia a todos en la sala. Entendido, muchos huraron frío a pesar del aura sofocantemente caliente que enviaba el humano. Entonces solo humana, ni siquiera una Akuma no mi. Atenea cuestiona, recibiendo una negativa del asistente. Esa espada, Merlin murmura, viendo la espada enfundada con ligera sorpresa y temor al sentir algo encerrado, poder puro, lamentablemente eso la hizo fallar de nuevo en su uso del Rasengan. Pantalla. Jeanne. Sobre mis hombros un gran peso molesta de escuchar aquel cuento nada puede superar lo que hay más allá del cielo. Pues el sol es algo pequeño para lograr mi sueño. Jeanne mira al cielo con una mirada tranquila, pero desafiante, colocando su espada sobre su hombro. ¿Sala? Está retando al cielo. Zeus cuestiona con disgusto. No, me está retando a mí. Escanor sonríe divertido de que su hija apunte tan alto, pero no le sorprendió, era su hija después de todo. Entonces estará por encima del sol. Apolo cuestiona, viendo que la chica realmente expulsaba un gran poder, aunque aún no se mostraban sus habilidades. Pantalla. Lo siento, pero no pienso perderlo. La victoria es lo que anhelo y si te pones en mi camino vas a terminar perdiendo. ¿Sala? Sate, 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 parece que es algo hereditario. Meliodas menciona al ver que la chica era una guerrilla imparable. Como debe de ser, Escanor asiente. Solo espero que no sea algo que la haga sentir presión, no quiero que intente superarte por demostrar que es mejor. Luna murmura con preocupación. Escanor niega, señalando a su hija, a su mirada. Ella ciertamente siente el peso, pero no es por presión, es por una batalla difícil, la batalla de superarme a mí y a todos. A ella le gusta esto. Gea 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 gea, esa es una niña muy divertida, creo que ella y Satchan serán grandes amigas. Kaedes ríe divertido. ¿Sí? Una amiga. Satus se emociona. Pantalla. Brillante. Cualquier golpe solo da cosquillas. Esta doncella te castiga. Pagano. El universo quiere tu llanto como mil estrellas. Estallando mi nivel está fuera de todo gráfico. Geane, la santa del vacío, se ve a Geane luchando con alguien sin identificar mientras ella generaba un sol en sus manos. Sala. Un sol. Muchos gritan con sorpresa. Un sol. Herdero mi magia. Escanor murmura con sorpresa, preocupado de que ella llegara a morir de la misma forma, aunque confundido, recuerda que el asistente mencionó que no era su poder y mucho menos era algo hereditario. No, no es eso, Atenea entrecierra sus ojos. Eso no es posible, realmente está usando algo tan básico para crear algo así. Totsu da levemente, nervioso del monstruo frente a él. Santa del vacío. Veldía cuestiona, no entendiendo como alguien que podía crear un sol era llamada así. Se entenderá mejor luego, el asistente sonríe con expectación. Entonces una doncella. Artemisa murmura con sorpresa de que Geane sea una mujer pura, aunque a ella ya no le afectaba mucho eso, igualmente respetaba a ella mujeres que se mantengan castas. Algo así, menciona el asistente, recibiendo una mirada seria de Escanor. Tiene pareja, pero es una chica. Él señala para evitar ser calcinado en un sol de poder puro. Escanor alza una ceja, pero asiente, luego buscaría quién era esa pareja y recalcar que no lastime a su hija, no importa si es un bebé o ni siquiera nace. Por alguna razón, Lux en los brazos de Clarice suda levemente. Pantalla. Siempre buscando enemigos con los que igualarme luchar y luchar hasta superarme. Aunque todas las batallas terminan iguales, nadie puede ganarme. ¿Sala? Sí, si se parecen. Los pecados capitales sudan al ver que padre tenía ni hija el título de ser imbatibles. Escanor solo sonreía orgulloso, aunque un tanto triste de que su hija no encuentre alguien que le permita exigirse más. Eso es un tanto molesto, pero la felicidad de vivir ayudó a sobrellevar ese vacío sin oponentes dignos. Pantalla. Hasta que la conocí, su elegante poderío vi lo pacando hasta las nebulosas una guerrera grandiosa quien diría que mi rival sería una diosa. Entre el humo, Jeanne vio salir a Satus con un estoque de serpiente en sus manos, viéndose entre ellas con emoción. ¿Sala? Oh, muchos no pudieron evitarlo, pero ese enfrentamiento era realmente emocionante. Vamos a jugar. Satus chilla emocionada. Va a jugar a muerte con cuchillos, declara Izuku. Juego a muerte con cuchillos. Ochaco se sorprende, pero su mirada mostró no entender qué pasaba. Sí, he visto esto antes en la cama con Toga-chan. Izuku aclara mientras varios palidecen al escuchar los fetiches de Toga, sonrojándola levemente. Creo que jugarán con cuchillos, dejen de hacer el idiota. Atenea se queja, siendo tomada por Estía para intentar clamarla por la visión de tanta estupidez junta. Luna mira a la Sienten. Jeanne no conoció hasta ese momento a Sat-chan. El asistente lo niega. Se conocen de antes, pero esa era la primera vez que Sat-chan mostró parte de su poder y emocionó a Jeanne al ver un oponente que podría enfrentarla. ¿Cómo que una diosa? ¿Por qué llama así a un demonio? Zeus ruge muy enojado. Tiene el poder de una. El asistente se encoge de hombros. Digna para ser un oponente, Escanora siente con seguridad mientras muchos sudan al escuchar que Sat-tus tenía el nivel de una diosa, haciendo ahora que los griegos se preocupen ya que, si Sat-tus era tan fuerte como una diosa, entonces el resto de tripulante, los dioses griegos miran hacia Caedes, el cual les sonríe. ¡Eh! ¡Aaaaaa! Todos los dioses gritan mientras Atenea ya no lo dudo y le entregó el documento de cambio de Panteón a Tot, esperaba obtener la respuesta pronto. ¿Pantalla? Por fin una batalla igualada pero alguien lo negaba, ¿por qué? ¿Por qué me apartaba? ¿Su padre, el emperador lo evitaba un hombre respetable, pero con juicio cuestionable? ¿Sala? ¿Por qué lo evitaste? Escanor reclama, no gustándole que su hija sea contenida de su batalla ansiada. Debe haber razones, Caedes declara, intentando no ser aplastado por un furioso Escanor, aunque el mismo Caedes se cuestionaba por detener la batalla. Aún no estaban listas, ellas deberían enfrentarse en sus mejores momentos y cuando su poder alcance su cúspide. El asistente declara con tranquilidad. Escanor vio eso y se acercó levemente. No le gustaba, pero no sonaba nada mal. Satus solo hace un puchero al ver que no podría jugar con su nueva amiga. Ya, ya, ¿qué tal una manzana acaramelada? Caedes le dice a Satus, animándola. Cuestionable. Sí, es una forma de definir al capitán, Winry asiente junto a toda la tripulación, haciendo reír levemente a Caedes. Aunque lo llamó emperador, señala Josuke. Tal vez es uno de esos emperadores del mar. Los baúles se encoge de hombros. Tiene sentido, Comi escribe en su cuaderno. Pantalla. El cuernito prometió una batalla inigualable. Dime hora y fecha para enfrentarte. Sala. Cuernito. Varios se confunden. Es un apodo para Sachan. Responde el asistente. Se enfrentarán. Escanor se emociona, esperando que Satus realmente pueda hacer resplandecer el nivel de su hija. Pantalla. Brillante. Cualquier golpe solo da cosquillas. Esta doncella te castiga. Pagano. El universo quiere tu llanto como mil estrellas estallando mi nivel esta fuera de todo gráfico. Jeanne, la santa del vacío. Sala. El estribillo es genial, pero aún no entiendo por qué habla del universo. Digo, puede hacer soles, pero eso no es todo el universo, ¿no? Menciona Kioca. Bueno, es que crear soles no es su poder, el asistente declara, sorprendiendo a muchos. Lo suponía, Atenea murmura, aunque parecía que ella hubiera querido que no fuera verdad. El asistente oriental. Sí, es un poder más simple de lo que alguien creería, Escanor alza una ceja, ya teniendo una pista del poder de su hija, pero aún así no sabiendo que podría ser. Pantalla. Un coliseo me saluda a Aara, mi amiga lo anuncia a Aara, batalla entre las herederas. Una pelea que marcará las heras. Sala. Un coliseo. Muchos se confunden. Kakashi se toma de la barbilla. Tal vez sea el mismo coliseo que vinos en el futuro del niño espadachín, él señala a Gladius en los brazos de Darkness. Cierto, se mencionó un torneo, Goku se emociona, grabando sus propios torneos de las artes marciales. La pelea será con audiencia. Sí, así debe de ser. Escanor sonríe divertido, alegre de ver a su hija emocionada por el espectáculo que iba a dar. Pantalla. Nuevo Satus, eres fuerte, por eso sacaré mi arma sagrada, con esto ya se te acabó la suerte, con una estrella estoy armada, Chousei Siken. Ahora demuestra que no me ganas en nada. Sala. Arma sagrada. Escanor se interesó, viendo que su hija tendría su propia arma sagrada como lo hace él. Por fin sacara esa espada, Thor se emociona, sintiendo que esto sería algo increíble. Cuando la espada fue levemente sacada, todos sintieron una presión completamente abrumadora. Escanor emocionado con diversión al ver que él estaba temblando, él, el león del orgullo. Está temblando. ¿Qué es esa cosa? Zeus suda levemente. Seinaru Buki. Chisei Siken, arma sagrada. Espada de neutrones, una espada hecha a partir de una estrella de neutrones, el asistente declara. ¿Qué? Solo una cucharada de eso pesaría unas 4.000 toneladas. Atenea grita en pánico al escuchar eso y al ver que era una espada completa, dejaba en claro que esa chica no tenía fuerza divina, tenía fuerza titánica. Muchos palidecen al darse cuenta de una idea del poder de Jeanne. También hay que contar que es un imán sin control, podría arrancarte todos los metales de tu cuerpo en un instante y pesa tanto que el espacio-tiempo se ve curvado. El asistente declara con simpleza, haciendo sudar a todos a yeguas. Ahora eso era aterrador y que la chica lo blanda como si de una daga se hablara, dejaba en claro su monstruosa fuerza. Creo que entreno mucho, incluso Escanor señaló que su hija cruzó muchas líneas. Pantalla, una batalla emocionante. Eres la única que puede enfrentarme. ¿El universo mismo vas a lanzarme? Pues luchemos con poderes iguales. En una corta visión de lo que sería el combate de Satus y Jeanne, se vio como Satus creó varios soles rojos que fueron lanzados hacia Jeanne. Sala, también ella. Muchos se sorprenden. Escanor se rasca la cabeza. Bien, ahora esto es extraño, ella está usando gas a altas temperaturas para simular una reacción nuclear. Está provocando la creación de una verdadera estrella en miniatura. Atenea grita con sorpresa. ¡Genial! Satus se emociona. Sí, definitivamente son los oponentes perfectos, Escanor asiente levemente con diversión. Esto es genial. Ares celebra junto a sus amigos bélicos. Escuchen bien, ahora Jeanne explicará su poder mágico, el asistente declara, haciendo que varios se interesen. Pantalla. Singularidad. El poder de domar a la gravedad aumentando más y más la densidad. Una masa infinita en un punto sin dimensionalidad es lo que contrarrestará a su majestad, Jeanne genera un sol que comienza a colapsar sobre sí mismo hasta volverse en una esfera negra de oscuridad absoluta que pareciera distorsionar todo a su alrededor. ¿Sala? Debes de estar de broma, mucho sudan al ver el objeto más pesado de todos en las manos de Jeanne. Sí, supero al sol, creo el objeto más destructivo que existe, Apolo suda con nervios. ¿Qué clase de monstruo engendraste? Van suda, mirando a Escanor. Uno adorable, jajajaja, Escanor reía, viendo que su hija lo superó y con creces. Hasta ahora Sasuke se mantenía callado, pero al ver a esa chica solo pudo temer, por primera vez le temió al poder y estaba seguro que esto solo era el inicio. Para resumir el poder de Jeanne, puede concentrar masa en un solo punto, algo simple, pero con un absurdo entrenamiento es capaz de recrear objetos de peso indeterminados por el uso de su magia. El asistente explica. Ella generó masa en un solo punto hasta que fuera tan pesado que comenzara a quemar la masa como si de helio en una estrella se tratase, creando un sol, luego junto aún más la masa, haciéndola colapsar y obligar la creación de un agujero negro. Atenea suda ante lo simple de la técnica, pero su simpleza era lo que la regresó tan aterradora. La que le enseñó química debe ser un desquiciado, Winry murmura, recibiendo una mirada de parte del asistente. Oh, fui yo, ella suda al recordar que era la madrina de la santa de Jeanne y claramente afectó en el crecimiento de la chica. Muchos vieron a Winry con indiferencia al saber que ella era la responsable de tal monstruo. Pantalla. Brillante. Cualquier golpe solo da cosquillas. Esta doncella te castiga. Pagano. El universo quiere tu llanto como mil estrellas, estallando mi nivel está fuera de todo gráfico Jeanne, la santa del vacío, soy su hija, el sol siempre fue mi. Mi cobija, pero ahora entre tantos poderes mi puesto peligra, así que ahora, del sol tengo que estar por encima, Jeanne mira a su alrededor, viendo múltiples sombras que emitían auras retadoras, haciendo que Jeanne sonría emocionada. Sala. Supuesto peligra. Escanor cuestiona. El asistente suena levemente. Realmente cree que solo Sachan es el peligro. En ese torneo lucharán varios de los hijos de Nova, claramente no sería algo simple. Bien, ahora el interés por ese torneo subió a todos en la sala. No puedo esperar para ver eso. Ares se emociona, alzando a sus dos nietas. Y ustedes lo harán genial. Pantalla. Brillante. Cualquier golpe solo da cosquillas. Esta doncella te castiga. Sala. Sueña genial. Mick exclama, emocionado por escuchar el estribillo de nuevo, pero sintió que hubo un cambio abrupto. Pantalla. Destrúyete. En mis ojos el universo se establece con mil estrellas en su nacimiento. Mi poder ahora nunca se va a desvanecer desvanecer. Soy Jeanne. La hija del amanecer, ante la mirada de todo el coliseo de batalla, se vio como los ojos de Jeanne destellaba en su color normalmente verdoso en un tono violáceo con nébulas en el fondo y cientos de estrellas brillando, como si de la mirada al mismo universo se tratase. Sala. Bien, esto ahora dejo a todos atónitos. Eso es lo equivalente al Dewan de Escanor, pero ella puede usarlo cuando quiera y por un tiempo muy largo, el asistente declara con simpleza. Escanor sonriendo con completo orgullo, abrazando a Luna. Bien, supongo que es momento de elaborarla, Luna se sonroja en gran medida. Yo soy uno. Meláscula N planeaba quedar atrás de su rival amoroso. Atenea se soba a la cabeza. Esto es absurdo, los locos por el poder y la paranoia estaban, bueno, paranoicos. Bien, parece que tendrás una amiga de juego. Caedes sonríe mientras Satus salta emocionada sin parar. Final. Caedo. plexidad.